Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Carlos Julián Céspedes Cruz de la ficha 20-25-8-22 de la carrera Tecnólogos en Gestión de Mercados. Hoy veremos varios métodos de selección de celdas, entonces pues comencemos. Para empezar, pues siempre el cursor tiene que estar con una cruz blanca. Para seleccionar alguna celda, colocamos aquí, clic, y se va a bordear con un color verde. Para mantener la celda o seleccionar varias, entonces nos remitimos a la primera celda y seleccionamos las que deseemos. Bueno, para primera parte, entonces sería para seleccionar una hoja completa, entonces sería trasladarnos a la fila 1 y celda A, y columna A, perdón, y dar CTRL-E. Y se nos va a seleccionar toda la hoja. El segundo método es la selección de celdas que no están adyacentes o no están cercas, entonces con el cursor seleccionamos la que deseemos. Entonces vamos a seleccionar estas, después le damos CTRL-E, no lo soltamos, y seleccionamos las que más, las que decidemos. Ya para salirnos de estas, le damos CTRL-E o otra vez CTRL-E para soltar. Bueno, la parte 2, para seleccionar, lo que haremos es seleccionar varias celdas no consecutivas. Entonces aquí lo que haremos es seleccionar otra vez las que deseemos, le damos SHIFT-F8, y acá nos va a decir agregar o quitar la celda. Entonces vamos a seleccionar las que queremos, una fila o una celda, y le damos ESCAPE para eliminar. Otro paso es seleccionar, si queremos seleccionar la columna entera, entonces nos trasladamos a la que queremos, en este caso pues es la J, entonces le damos CTRL-E, más barra espaciadora, y se nos va a seleccionar toda la columna. Si queremos seleccionar la fila entera, entonces nos trasladamos aquí, pues a la que quisiéramos, en este caso pues es la A4, entonces le damos SHIFT-E, más barra espaciadora, y se nos va a abrir toda la fila, perdón. Y si queremos todas las celdas, entonces es CTRL-CHIFT-E, más barra espaciadora, y se nos va a seleccionar todas. Bueno, aquí veremos otras formas de selección de hojas. Entonces, la primera es si queremos seleccionar varias hojas consecutivas, entonces nos trasladamos aquí en la hoja activa, que es la hoja 1, y le damos SHIFT-CHIFT, y seleccionamos la última hoja, que en este caso aquí es la hoja 5, y se nos va a seleccionar todas. Para seleccionar varias hojas, pero que no sean consecutivas, entonces nos trasladamos aquí a la primera hoja, o a la hoja que queremos, seleccionamos, y le damos CTRL, y seleccionamos las hojas que queremos, en este caso es la hoja 3, y hoja 5. Otro método de selección, si queremos seleccionar todas las hojas, entonces le damos clic derecho, y donde dice aquí último, seleccionar todas las hojas, y se nos van a seleccionar. Ya por último, si no queremos deseleccionar alguna hoja, entonces le damos CTRL, lo mantenemos oprimido, y le damos clic a la hoja que no queremos seleccionar, en este caso es la hoja 3, o hoja 5, no se puede deseleccionar la hoja activa, que en este caso es la hoja 1. Bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias.